hola amigos bienvenidos a mis antojitos mexicanos yo soy Armando yo soy Carmen bienvenidos este mire el día de hoy tenemos una receta que se llama esta es una papita frita con quesito mayonesa salsa dulce que es un antojito típico de nosotros allá pues nosotros preparamos el estilo salvadoreño pues de esta manera entonces vamos a preparar esta receta y va a ser al estilo salvadoreño así como los preparan ellos como lo venden allá si el platito el platito típico de nosotros allá lo 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 compran y lo vendemos a dos coras y pues de esta manera de esta manera nosotros picamos allá la papita porque este es una venta bien buena allá en el salvador porque nos gustan mucho las papitas así se venden mucho dice ahí en las en la feria en la feria y se pican de esta manera así y ya están listas para echarlas a freír y ahorita les vamos a enseñar que es lo que vamos a ocupar y estos son los únicos ingredientes que vamos a utilizar para las papas esto nomás se le pone quesito rallado queso rallado seco salsa dulce su mayonesa y vamos a comer más aceite para freírla y ya vamos a comer un platito típico bien sabroso vámonos de volada a hacerla y bueno ya tenemos el aceite caliente y vamos a echar las papitas a freírla bueno pues ahí lo vamos a dejar que se terminen de freír y regresamos para mostrarles el aceite y vamos a echar las papitas a freírla y bueno pues ya las papitas aquí ya quedaron bien fritas ya están listas ahora sí para prepararlas y darles el visto bueno bueno entonces aquí vamos a darles una recomendación para que gusten nosotros ahorita pues de la casualidad pues no tenemos una un salserito nosotros vamos un salsero pero cuando usted quiera que su mayonesa se le ponga como rala decimos nosotros le pone unas gotas de limón y ahí ya le puso mayonesa usted dentro de la bolsita y aquí ya tiene su mayonesa mire y aquí le vamos a echar un poquito de agua a según la cantidad que ustedes preparen pues así debe de ser la cantidad de limón que le puedan poner ahorita es poquita porque nomás vamos a hacer unas poquitas verdad si nomás para mostrarles y ya la mayonesa pues se les pone ya como decimos nosotros se les pone ralita o no sé como le llaman ustedes o aguada para que no porque no se puede poner dura las papitas y ya quedó y así pues la mayonesa no pierde el sabor siempre queda con el mismo sabor porque el limón le ayuda y si mi mamá pues allá ella como este es su trabajo ella hace la mayonesa también y a lo mejor más adelante les puedo mostrar yo como se prepara también la mayonesa que ingredientes lleva y no cuesta hacer la mayonesa y queda muy buena también ya ahorita vamos a preparar las papitas vamos a utilizar lo que es el quesito que está por aquí y esto y para que nos quede mejor vamos a echar aquí un poquito de salsa dulce para que no nos quede con grumos la mayonesa la salsa dulce vamos a servir aquí un poquito para que quede quede así de un para que se mire más bonito cuando salga ¿no? si porque lo hace delgadito el hoyito de la si para que no nos quede así la salsa dulce pues si usted quiere la puede agarrar igual le puede poner un poquito de agua ese es el gusto a como usted lo pueda preferir ¿verdad? ya nosotros hacemos el hoyito así aquí tenemos los palitos para hacerle el hoyito para que no nos quede muy grande el orificio y al hoyito aquí se le hace y aquí vamos a preparar nuestras sabrosas papitas que quedaron de esta manera bien doraditas no quedan crujientes porque no quedan crujientes nomás quedan así pero quedan bien cociditas ya se preparan así estas son nuestras sabrosas y deliciosas papitas que las venden en la feria cuando uno va y por cierto ya está la feria ya así que el ocho ya comienzan y ya quedan de esta manera las papitas y usted va a encontrar este platito típico en la feria o en casa también mi mamá de esto vende y da dos poras el platito y ya dije dos poras bien barato ¿no? dan bien barato y ahí se le pone lo que es el quesito y quedan de esta manera y ya usted se lo puede comer con una sodita ahí o una gaseosa o con lo que usted guste miren que chulada tampoco no se les antoja y ahí está ya queda lista la papita para comer ya están listas ya ya es todo ya está todo ahí bueno pues vamos a darle el visto bueno a todos sus amigos y bueno amigos pues ya se llegó un momento de darle el visto bueno a nuestras papitas ahí quedaron una chulada una cosa bien rica así que vamos a darle el visto bueno a ver Carmen pues vamos a darle el visto bueno a mi tiempo porque y se comen de esta manera con palillos con palillos dice Carmen que se comen se las recomiendo la verdad está rica quedan muy sabrosas muy sabrosas no las había probado así pero están muy buenas están bien buenas estas papitas la verdad estas son papitas fritas allá ricas y pues así las puede encontrar como tiene papitas fritas y ya le van a despachar un plato de papitas a dos coras me dijo Carmen que quería palillos no tenía idea para qué los quería los palillos yo ahorita que miré que los estaba usando para ponerlos ahí encima le dije y eso es para qué y después para agarrarlas y comerlos así le dije no pero pues así nomás vamos a agarrar un pedacito y no le dije con un tenedor mejor agarramos de tres cuatro papitas al mismo tiempo le digo nomás le dio risa así que pues ha quedado nuestra receta de las papitas al estilo salvadoreño entonces pues nos vamos a despedir Carmen quiere que esté lo que se despide yo les sigo aquí entretenido ay me tocaron dos yo les recomiendo la verdad estas recetas que nosotros bueno yo le estoy aquí haciendo aquí a don Armando doña Adela están muy fáciles y muy buenas es como para cambiar de de rutina va para no hacer lo mismo y pues la verdad no está muy costoso las papitas están muy fáciles de preparar las perlas las picas las frías y ya y ya solo de servir al plato y así que hasta la próxima y que Dios me los bendiga y no se les olvide darnos un like ahí y pues que se suscriban al canal de don Armando y para mí es un gusto comentario y algún comentario o algo pues ahí lo pueden dejar y pues nosotros les podemos responder o don Armando ya les responde cualquier duda que tengan ustedes pues ahí pregúntenos nosotros les contestamos para atrás y también pues pueden comentar pueden decir ustedes ahí como con qué se les antoja comer estas papitas así que muchas gracias por todo y pues suscríbanse al canal los invitamos a que se suscriban clic a suscribirse clic a la campanita y un comentario una manita para arriba si les gustó y nos vemos para la próxima porque o alguna receta más que quieran o también una receta más que ustedes quieran a ver si no la sabemos pues se la hacemos ok pues por lo pronto nosotros nos despedimos aquí comiendo estas papitas al estilo salvadoreño que nos quedaron de las de ay papá mira lo que te vas a comer nos vemos amigos hasta la próxima adiós bye